¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro vlog. Hoy es martes y es temprano. ¿Me estás copiando? Vamos en ida a la escuela a dejar a los niños y después yo voy a ir a hacer unos mandados que tengo que hacer. Entonces, pero primero vamos a dejar a los niños a la escuela y toda esta semana están saliendo temprano porque es short day, porque están teniendo las conferencias con los maestros, así que salen a la una y media. Entonces, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer antes de recogerlos temprano. Ya voy a entrar aquí a la carretera, así que los dejo. Primer parada, ya dejé a los niños y ya estoy aquí lavando el carro. Se asoció bastante durante el fin de semana, así que los estoy lavando. Bueno, ya llegué aquí. Vine a la Salvation Army, a la que me gusta venir mucho. Vine a ver qué encontramos. Estoy buscando vestidos para... porque la semana que entra nos vamos a ir de vacaciones. Entonces, estoy buscando unos vestidos así como para el calor de verano. Vamos a ir a Cabo San Lucas, así que si alguien ha ido y tiene recomendaciones sobre el clima, déjeme saber aquí abajo para planear bien, así más o menos, saber qué llevarme antes de irnos. Estaba viendo el clima ya y dice que es como... que es caluroso, ¿verdad? Que es como humid, como tipo tropical. Entonces, si alguien ha ido y déjeme saber aquí abajo qué recomienda. Ya salí de la Salvation Army, de la tienda, la segunda. Solo encontré tres cosas, dos blusas y una falda. Al ratito se las enseño. Y ahorita fui a Target a buscar algo que quiere mi niño y no lo encontré. Así que vengo aquí, paré aquí a Walmart antes de irme a la casa a ver si lo encuentro aquí. Ya llegué a mi casa. Bueno, ya tiene rato que llegué. Nomás que me puse a desayunar y luego me puse a limpiar el baño y a lavar los trastes que dejamos sucios en la mañana. Pero ya llegué aquí a mi casa y nomás fui a la Salvation Army, que es la tienda de segunda. Y luego fui a Target y es todo. Entonces, en Target compré estos lápices. Todo lo de la escuela ahorita está en especial porque pues ya, como quien dice, pasó la temporada de Back to School. Pero agarré unas cositas. Agarré estos lápices porque los niños siempre pierden los lápices. Y están a 58 centavos. Luego compré este sacapuntas y este salió en 25 centavos. Y compré dos paquetes de goma que los usa mucho mi niña cuando hace Arts & Crafts. Y estos también salieron en 25 centavos cada uno. Entonces, están muy baratas. Luego compré una pasta chiquita. Bueno, no chiquita, ¿verdad? Pero la medida más chica para llevarnos al viaje. Y compré un sunblock porque ya no... Creo que queda poquito el otro. Pero pues vamos a ocupar allá donde vamos a andar en el sol. Y compré este. Me encanta como huele este. Huele bien rico. En la Salvation Army compré esta falda. Es color como vino. Me gusta para la temporada de otoño. Y pagué 7.39. Pero tenía el 50. Así que pagué como 4 y feria. Y estas son las que van hasta acá arriba. Y me gustan. Luego también compré esta blusa. Así nomás, bien básica. Manga larga. Esta es 1.99. Pero igual tenía el 50. Eso me salió en un dólar. Y esta me gusta nomás para andar así en la casa. Muy básica. Incluso hasta se pudiera poner así. Y no se miraría más. Me compré este. Me encantan. Si ustedes me ven en persona saben que siempre uso estos. Me encanta usar este tipo de camisetas arriba de los vestidos o de las faldas. Entonces me compré esta. Entonces me compré esta. Y me gusta como tiene aquí como despintado. Como un ombric color. Entonces esta me la compré también. Y la verdad que esta queda muy bien así con muchas cosas, miren. Hasta con esta falda se miraría suave. Entonces fue lo único que compré. Nada para las vacaciones. Para lo que iba. Pero pues está bien. Pagué creo que como 8 dólares. Por las tres cosas. Y. Y si. Fue lo que encontré ahí en la tienda. Y pues ahorita de hecho. Ya me voy a listar. Porque. Los niños ya meros salen. De la escuela. Así que. Voy a ir por ellos. Ya tiene rato que llegamos a la casa. Fui a recoger a los niños. Aquí anda mi sobrino también. Es hijo de mi hermano. Chris. De mi hermano mayor. Say hi Nick. Hi. Let's see. Oh el fidget spinner. Isaías. Oh. Y pues si. Ya tiene rato que llegamos. Y ahorita. Pues me puse a hacer un pastel. De zanahoria. Vegano. Acaba de salir del horno. Pero es vegano. ¿Qué está pasando? Ok. Pero no tienes que gritar. Como les decía. Es un pastel de zanahoria vegano. No tiene nada de dairy. Y lo hice vegano porque. Mi cuñado va a cumplir años. Y les van a hacer una comida. Y él está. Él no está comiendo ahorita. Nada. De cosas de dairy. Está haciendo como un ayuno. El ayuno de Daniel. Para los que lo conocen. Pues si. Hice ese vegan carrot cake. Y de hecho en el horno. Tengo ahorita otro de blueberries. Igual vegano. Está por allá bien solito. Pero se está haciendo ese. También. Y pues. Y ahorita vamos a ir a comer. Con ellos. Y luego. El niño tiene práctica de fútbol. So we have to go to soccer. Tenemos que ir a soccer practice también. Y. Hey. Tengan cuidado con ella. We're gonna do it slowly. Tengan cuidado. Tengan cuidado y say yes. Tengan cuidado y say yes. Wait. I'll say go. I'll say go. I'll say go. One. One. Two. Three. Three. She's like this. Look. She's like this. Move. Move. She's like this. Zeya.